Un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por estos lares, este es el canal de Teo Cotidiana y esta sección se llama Libros, Artículos y Recomendaciones. Hoy vamos a estar leyendo un artículo de Juan Morales, un pastor conocido, un pastor amigo que anda viviendo en Canadá. Él es colombiano y nos regaló una belleza de texto acerca de la Navidad. Pero antes que nada, vamos con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana Suscríbanse en The Like, compartan el contenido que encuentran por acá, para que encuentren provechoso, que les ayude, que los anime, que las anime a seguir caminando con Jesús, a seguir aprendiendo del Evangelio y que podamos crecer poquito a poco y que lleguemos a ser una muy, muy, muy gigante comunidad en torno a esto, en torno a Jesús, en torno al Evangelio, en torno a aprender y en torno a caminar. Él es Juan Morales, un amigo que, como les contaba, está viviendo en Canadá y nos regaló un texto que me parece precioso, me pareció brutal y quería venir a compartirlo con ustedes. Está publicado en Al Poniente y el texto se llama Canto de Navidad. Todos los niños quieren ser hombres, todos los hombres quieren ser reyes, todos los reyes quieren ser dioses, solo Dios quiso ser niño. Un texto precioso de Leonardo Boff. Me encanta este texto por dos cosas. Uno, Leonardo Boff es un referente de la teología latinoamericana muy importante en muchos, muchos de los temas, pero en especial me encanta este texto que está citando el pastor Juan, porque Juan es protestante y Leonardo Boff es católico. Y la posibilidad de quitar de en medio las barreras, las brechas que nos separan y poder encontrar las ideas que en los cristianismos nos logran juntar, nos logran reunir, lo que hay en los otros, en el diferente, con lo que podemos conversar y nos puede aportar. Parece muy interesante que se cite aquí en un artículo de un pastor protestante a un teólogo católico. El Dios de toda la creación se hizo criatura, confiándose al cuidado de una madre primeriza, quien seguramente cargaba con el lastre de la duda moral, los juicios prematuros y los comentarios manintencionados por su sorpresivo e inexplicable embarazo. El mejor comienzo de todos. Juan, qué vaina tan linda, hermano. No, me encanta la posibilidad que nos damos de encontrar belleza en los detalles de lo humano en Jesús. Creo que en aras de defender lo divino en Jesús nos hemos vertido a buscar cómo divinizar o sobredivinizar cada aspecto de la humanidad de Jesús. Y me parece muy interesante, importante, que Juan, como muchos otros teólogos, bueno, no tantos otros, o tal vez sí muchos otros, pero que no tienen tanta fuerza mediática como estas teologías donde se invisibiliza la humanidad de Jesús y lo sensible de esa humanidad. Entonces Juan comienza este texto dando apertura al aspecto humano de las narraciones del Evangelio. Dios, de toda la creación que se hace criatura, el cuidado de una madre primeriza está poniendo el peso sobre la experiencia de la mamá que está a su cuidado, está poniendo el peso, la experiencia de ella como mujer que posiblemente fue señalada y fue juzgada por estar en embarazo antes de haberse casado y posiblemente de un hombre, sino en la imaginación comunitaria, que no era realmente ni su prometido ni su esposo. Se confió al cuidado de un albañil, un padre que no consagró ninguna palabra, ningún discurso ni consejo que valiese la pena ser transmitido por los evangelistas. Un padre interpretador de sueños, tan preparado en el arte de sumirse en sus profundidades subconscientes y sobre todo en los silencios, un joven obligado a la migración, a la exposición a lenguas desconocidas, a tierras extrañas y oficios diferentes, todo por salvaguardar su muchacho, su familia. Es el resaltar los detalles de la humanidad y de la humanidad en experiencia, no de la humanidad en una abstracción separada, una abstracción distante, sino la humanidad en una experiencia conocible, palpable, en una experiencia que podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Esa va zafándose o quitándose la brecha entre Jesús, Dios y nosotros y nos acercamos más, nos reconocemos más en este tipo de textos con ese Jesús humano, con ese Jesús desde la experiencia familiar, desde la experiencia personal de quienes giran en torno a las narraciones que se cuentan del Jesús de la fe. Dios hecho hombre, expuesto a la descomposición de la carne, a un sufrimiento que pudo haber evitado, frágil bebé que apenas naciendo fue condenado a huir sin entender las razones, quien apenas abriendo los ojos se encontró con la inclemencia de un mundo de linderos, de propiedades privadas, de dueños, quienes desde sus cómodos asientos en los parlamentos deciden qué familia está preparada para morir en su travesía de buscar alimentos y sobrevivencia. Dios hecho hombre también transitó su propio tapón del Darién. A la espalda de los padres también debió haber sentido la zozobra de los caminos oscuros. Sus primeras miradas seguro se encontraron con la mirada tierna de sus padres, pero también con la confusión de no saber qué pasaría en su huida si tendrían éxito al migrar. Una familia de migrantes, una familia que tiene que huir del peligro de su nación, una familia que está en zozobra, me encanta que se use esa palabra. En el lenguaje también hemos separado a Jesús y a las narraciones sobre Jesús de nosotros y en el lenguaje lo podemos volver a acercar a nuestras realidades sociales, culturales, políticas también. Un Jesús y una familia y una narración en zozobra que nos habla también en medio de nuestras zozobras personales, en medio de nuestras zozobras contextuales. Una migración que le habla y que puede servir de esperanza a los migrantes de nuestra generación, de nuestra época, a quienes están pasando de un país a otro con la esperanza de encontrar bienestar para sus familias. Hace unos días estaba con mi esposa en un centro comercial. Un muchacho se nos acercó y nos contaba que estaban migrando hacia Ecuador. Necesitaban llegar a Ecuador porque un amigo le había ofrecido trabajo en Ecuador, pero pues no podía ayudarle a llegar. Necesitaba llegar hasta ahí con su esposa, con sus dos hijas, pidiendo pasajes, pidiendo limosnas, pidiendo alguien que les ayude con la comida para poder llegar hasta donde al fin vamos a encontrar esperanza, al fin vamos a hallar algo de bienestar. Un profesional, un abogado que está huyendo de la realidad de su nación, pasando por este país, por Colombia, esperando llegar a otra nación para al fin encontrar esperanza. Las narraciones de Jesús, del niño Jesús, el cuento, la poesía, que no es abstracta, que es experiencial, que es del día a día, que tiene emociones desgarradas y desgarrantes, nos sigue hablando hoy en medio de nuestras realidades, en medio de nuestras emociones desgarradas y desgarrantes. Dios se hizo bebé sin lugar en sus propios multiversos. Se le vio en la cuna de los críos de los bueyes, al calor de una hoja de palmera, todo tan improvisado, tan tosco y maloliente. Allí se escucharon sus primeros lloriqueos a todo pulmón, que se mezclaban sinfónicamente con el mugir de los bueyes. Ningún cronista podrá escribir con exactitud si el bebé espantaba a los animalitos o si era el contrario. Lloriqueos de lado y lado, que al fin no era otra cosa sino la manifestación de la vida, la llegada de una nueva vida. Me encanta, me encanta, me encanta la idea de meternos al texto, de vivirlo, de sentir el olor, de meter nuestros sentidos en las narraciones de los textos, conocer los contextos sociales, políticos, económicos, sociológicos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también usar nuestros sentidos, apelar a nuestra experiencia y de alguna manera hacer nuestras esas sensaciones que son particulares, que nuestra forma de leer la Biblia solemos dejar escapar, solemos no fijarnos en eso, pues porque lo más importante es saber qué dice exactamente, cómo lo dice exactamente y entender. Muchas veces ni siquiera entender, porque en muchas teologías, en varias teologías, lo único que importa de Jesús es que Jesús es Dios encarnado, nos importa que le predico a todo el mundo que se arrepienta y nos importa que murió en la cruz del Calvario. Pero el Evangelio es esto, es un óvulo que fue fecundado, es el proceso de crecimiento en el vientre, es un nacimiento desgarrado, es gritos, es líquidos, es sangre. El Evangelio es Jesús en todos sus momentos, en todas sus realidades, en todo lo que Él fue y sigue siendo, en todo lo que representó y sigue representando. Sí, claro, sus mensajes, sus sermones, pero también su proceso de crecimiento, haber nacido donde nació. El Evangelio es que Dios se encarnó y al encarnarse vive un proceso de humanidad y ese proceso de humanidad en todo el sentido es lo que nos habla acerca de quién es y de cómo es Dios. El niño que luego sería llamado rey del universo, se le privó de los diseños exclusivos de las cunas de oro, de los acabados vanguardistas y de las últimas tendencias, sin palacios fortificados, sin espacios sobrantes, sin lujos de ningún tipo, nació al que llamarían rey de todo. Y como la vida se celebra, sobre todo aquella en la que se cargan todas las esperanzas, al niño Dios también se le celebró su llegada. Se interpretaron los astros a su favor, en su sonrisa inocente, se vio la llegada de un mejor mañana, más esperanzador, más salvífico y sanador. Y a las paradojas ya iniciadas le seguían otras tantas, igual de sorpresivas. Dios encarnado, nacido en un pesebre, al cuidado de una joven familia, con tanto por resolver, tendría su propio baby shower, al cual acudirían los infaltables en todos los países y culturas del mundo, los pobres. Lucas relatará que unos pastores entregados al deber de ganar su pan diario, fueron sacados de su cotidianidad por un momento para hacer lo que parece ser un lujo de los privilegios, para contemplar. La ruptura cultural de la Navidad es que los sin nombre, los jornaleros, los marginados, los que no cuentan, a esos se les invita a contemplar el niño en el pesebre, a juntarse a los coros de los ángeles, a cantar gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres de la buena voluntad. Hermoso. Ah, me parece precioso recordar estas imágenes a la luz de la humanidad, a la luz de la experiencia familiar, a la luz de las realidades, de las sensaciones, de los sentidos que se nos suelen escapar por esa intención constante de sobrespiritualizar cada parte, cada detalle de las narraciones acerca de Jesús. Aquí volvemos a conectarnos con la gran gloria de Dios que decide hacerse carne en una familia campesina sin experiencia, primeriza, marginal, perseguida, de dudosa moral para algunos, llenos de la gracia de Dios cuidando al bebé, al que hay que cambiarle pañal, al que hay que alimentar, al que hay que cuidarlo, sostenerlo, consolarlo, si está llorando. Este canto sigue en la boca de los de siempre, los pobres, cantando esperanzados a un Dios que también se vio precario, hijo de inmigrantes, cargado al hombro por padres confundidos, huyendo de la voracidad de los poderosos, cantando por la paz de los hombres en la tierra, una paz esencialmente entendida en términos de justicia social, la shalom de los judíos, donde los hambrientos sean saciados, los poderosos humildes, la tierra para todos y sin visas, la desaparición de los infiernos del Darién, una paz centrada en el principio más humano de todos, a saber que todos los lugares deben ser seguros para celebrar la vida. Este fue el canto de María, la madre de Jesús, y el canto de los pastores. Este es el canto de la Navidad. Un texto precioso de Juan Morales. Juan, gracias por lo que escribiste. Gracias por interpelarnos a recordar a Jesús, no como un Dios distante, distanciado por la historia y distanciado por su divinidad, sino como un Dios cercano, que se acerca en la realidad humana, del día a día, de lo cotidiano, de nuestras propias realidades humanas, hoy en lo que vivimos socialmente, en lo que vivimos personalmente, en lo que somos. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.